¿Qué tal señores? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a este su programa de Black To Rock y ya saben ustedes que aquí les tenemos muy buena información que mostrarles, así es que no se muevan porque nosotros ya vamos arrancando esto que es Black To Rock Vámonos de lleno con nuestro primer bloque en donde ustedes ya saben que les presentamos un poco de ese rock clásico pero antes de ello les recordamos que este programa se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde con una repetición los días miércoles de igual manera dentro del mismo horario y en nuestro primer video del día pues tenemos esto llamado Living on the Edge de Aerosmith algo de 1994 que seguramente muchos se ubican perfectamente nosotros aquí vamos arrancando esto que es Black To Rock ya saben también les tenemos lo que es la información de nuestros rock de la semana la información del material discográfico que no debe de faltar dentro de su material musical por supuesto la banda propuesta y también la petición de la semana así como información de aquellos otros eventos y festivales musicales de rock que se realizan a lo largo y ancho de nuestro país nosotros les dejamos este primer video Living on the Edge de Aerosmith aquí en Black To Rock vamos con el Rocket de la semana hoy les presentamos esto llamado ATV un dispositivo pequeño como una caja digital que permite transformar la tradicional y sencilla televisión en un dispositivo más avanzado al poder contar con wifi decodificador de televisión disfrutar de la TV en su smartphone o tablet sin importar la televisora o proveedor de servicios el nuevo dispositivo ACV de Belkin es un dispositivo pequeño funciona con programaciones de televisión estándar o con HD únicamente se deben conectar los cables para que todo funcione correctamente además puede controlar diversas fuentes de recepción ya sean cajas de televisión por cable digital receptores satelitales o simplemente reproductores de DVD una de las mayores ventajas que ofrece el ATV es la gran posibilidad de duplicar lo que es el contenido de la televisión a su smartphone o tablet a través de la conexión wifi o sencillamente por una red 4G en el dispositivo móvil aunque se buscan que su contenido que se vea pues a una mejor calidad es necesario contar con una amplia velocidad de internet internet y hacer uso de una tablet RJ45 para no tener problemas de interferencia respecto al precio y disponibilidad de este aparatito aún no se ha proporcionado ninguna información aunque pues se espera que ya esté pronto en la mayoría de tiendas autorizadas Belkin en nuestro país mientras que pues lo que es la aplicación pues ya se encuentra disponible de forma gratuita en App Store y Google Play por nuestra parte pues es hora de dejarles un video más dentro de nuestro programa chequenlo que ya estamos de vuelta con mucho más que ya estamos de vuelta con mucho más recomendación discográfica para el día de hoy Alto al Fuego es el nombre de la quinta producción de la agrupación guatemalteca Aluxináhuatl y primera y la primera en la que muestra un enfoque más alternativo relegando un poco el estilo sinfónico que hasta entonces les caracterizaba y editado por Videca Internacional en 1987 este disco se convirtió en un clásico para la banda el impacto del material fue evidente el tema Alto al Fuego fue adoptado por los jóvenes de la época que cansados de los diferentes enfrentamientos en Centroamérica consideraron al mismo como un verdadero himno además el tema Como un Duende se convirtió en otro de los clásicos de la banda así como Libre Sentimiento que también es uno de los temas de mayor impacto radial y tras más de 25 años de su publicación sigue siendo un tema de circulación regular en la radio ante todo esto Alto al Fuego de Aluxináhuatl es nuestra recomendación discográfica del día de hoy y precisamente hoy les dejaremos esto llamado Libre Sentimiento rescatado de un sinfónico de esta agrupación un poco de rock sinfónico, rock alternativo para todos ustedes de tu forma de ser, de tu libre sentimiento yo estoy enamorado de ti de tu forma de ser, de tu libre sentimiento hoy en nuestro cuarto bloque les damos a conocer a esta banda denominada Fave un grupo de metalcore que se formó en 1999 en la ciudad de Pushkin, región de Moscú en noviembre de 2004 lanzaron su álbum debut mismo que fue grabado y mezclado en el Faust Studios y que incluye 11 canciones y un folleto de 8 páginas con las letras de las canciones durante el periodo comprendido entre finales de 2004 hasta principios de 2006 el grupo dejó de existir prácticamente lo que se asoció a cambios significativos en la composición ya para lo que fue el año de 2006 y después de Rafi y Marse se presentaron en un concierto en solitario ya con la nueva estructura y un nuevo sonido inmediatamente después la banda comenzó a grabar el segundo álbum denominado Megapolis y que fue lanzado en el año del 2007 para el 2009 lanzaron Pidgey Bank of King y en 2012 es su puerta ambos con una nueva vocal llamada Maya Kuchumova esto pues que les presentamos se llama Poison Kiss de nuestra banda propuesta proveniente de Rusia denominada Seed se llama Poison Kiss Hoy en nuestra petición de la semana les damos a conocer esto solicitado por Efraín Torres desde Cuernavaca, Morelos, quien nos ha visto a través de internet y quien estudió algo de metálica con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, ante lo cual pues les estaremos presentando el tema Master of Puppets grabada los días 21 y 22 de abril de 99 en el Teatro Comunidad de Berkley por Metálica junto al compositor Michael Kamen y la Orquesta Sinfónica de San Francisco canción que se incluye en el disco doble S.I.M. o sea, Symphony y Metálica este tema pues nosotros se los vamos ya a conocer a petición de un seguidor de Black to Rock o de uno de Cuernavaca, Morelos, esto es Master of Puppets de Metálica en conjunto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco Persona la Orquesta y la Administración individual que se nos ha avo Seiten deар Ya para finalizar nuestro programa Hoy les vamos a conocer información del Nesa Joven Fest Un festival para festejar a la juventud en el municipio de Nesa Del 12 al 16 de agosto Y en donde bandas como los Daniels, Inspector, La Secta Corp Los Tenampa, Nana Pancha, Tex Tex Los Supersónicos, Gallo Rojo y algunas bandas locales Pondrán la parte musical en este Nesa Joven Fest En diferentes puntos del municipio Y es que para orientar a la chaviza sobre las adicciones Sexualidad, noviazgo, música, deporte, convivencia y más temas Se organiza este festival con diferentes actividades Como teatro, exposiciones, cine, conciertos y conferencias Ya que a decir del gobierno municipal En Nesahualcóyotl existen 339 mil jóvenes De los cuales 186 no estudian y se han incorporado De manera prematura al mercado laboral informal Por ello, y con el objeto de cumplir su promesa De atender a la juventud Se dio a conocer que el gobierno municipal Cuenta con alrededor de 32 programas En materia de prevención Enfocados dentro de ese sector Para acabar con el círculo vicioso De la falta de oportunidades Así como con la delincuencia Algo que se nos estaba pasando Es que también se realizará un tianguis trueque Que no es más que un espacio Donde habrá intercambio de productos De interés juvenil Similar a lo que es el tianguis del chopo Para dar comienzo a este Nesa Joven Fest 2013 Los danis estarán en el concierto inaugural El 12 de agosto A partir de las 14 horas En el auditorio del Centro Plurifuncional Y para el cierre Se estarán presentando ya Tectex, Gallo Rojo, Los Victorios Los Supersónicos de John Van e Inspector El viernes 16 de agosto A las 18 horas en la esplanada Del Palacio Municipal Así es que, pues para que se lancen Todos aquellos que estén cerca O que quieran vivir una muy buena experiencia Les informamos que la entrada A todos los eventos y conciertos Es totalmente gratuita Ya para una mayor información Pueden checar el sitio www.neta.gov.mx Por nuestra parte esto es todo Pero no se les olvide Que el siguiente viernes Tenemos un programa Más con lo mejor del rock A las 5 de la tarde Y por supuesto también Los días miércoles La repetición De igual manera En el mismo horario A las 5 de la tarde Esto que les dejamos Se llama Vivo Muerto De Nana Pancha Banda que estará en el Nesa Joven Fest 2013 Hasta la próxima No estoy dormido No estoy despierto Abre los ojos Sigo muerto En mis locos De pelos te veo Soy un primo Estado muerto No estoy dormido No estoy despierto Abre los ojos Sigo muerto En mis locos De pelos te veo Soy un primo Estado muerto Y busco una solución Para olvidar este amor Despertar de este sueño Voy a arrancarme Este dolor No estoy despierto 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 Gracias por ver el video.